Si deseas cuando yo te veo, siento que serís a mi bien Quédate conmigo Para estar junto a ti en cada amanecer, quédate contigo Para cumplir los besos en el concierto, quédate contigo Para cumplir en ti en cada atardecer, quédate contigo Porque como yo no hay este evangelio Yo no tengo la culpa, que ya no estés en mi corazón Que lo que hubo él te pidió, él ya tú se lo llevó No tengo la culpa, que ahora tenga un nuevo amor Que mi cuerpo te olvidó, porque ella es mucho mejor Me dijiste que me quieres, y gracias a mí eres lo que eres Si no estás conmigo te mueres, piensa que no es verdad Qué pena, lo que se va de mí no muere Lo que mi tema te dice de verdad Siempre que mis besos no sirvió para nada Y ahora dices que te sientes sola Que quieres volver y no funciona Ahora sufro todo lo que desistí contigo Cada lágrima, cada suspiro No me gusta la venganza, pero la victima va a ser Como siempre, como quema la desilusión